Seguimos juntos, amigos, en los 15 Mejores en este lunes. Gracias por estar del otro lado, arriba a toda Latinoamérica, Argentina. Estamos con Rob Blaze en vivo. ¿Sabés qué? Tengo desafío para Rob Blaze. Porque lo veo con mucho challenge, mucho desafío en sus redes sociales. Cuidado, tiene desafío. Hay desafío. ¿Vale? ¿Alguna? ¿Cómo te llevas con los emojis? ¿Usás mucho emoji? Yo soy muy de los stickers. Los stickers. Soy muy gede con los stickers. ¿Los creás vos? Yo siento que pienso que me odien. Algunos lo hacía yo, pero más con mis amigos. ¿Viste que se crean stickers entre amigos? Está bueno. Y después tenemos los stickers que usamos todos, el de Franchella. Sí, sí, sí. Están los típicos stickers que tenemos todos. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Acá vamos a jugar con emojis, ¿ok? Fijate estos emojis que van a aparecer por acá. En este momento van a aparecer unos emojis. Ahí lo tenemos. Tenés 30 segundos para buscarlos en la galería de emojis que tenemos todos en el teléfono. Bueno, yo te voy a dar esta tablet y vas a tener que buscarlos por ahí y ponerlos con la tablet en orden, al igual que lo ves en la pantalla. Ahora, cuando terminás de buscar los emojis y los ponés en la pantalla, vas a tener que decir qué significado oculto tienen todos estos emojis juntos. ¿Ok? Ok, por ejemplo, no sé, a ver, tengo que buscar los tacones, tacones, creo que era por acá. Ah, este encima era un ejemplo. Claro, este era para mí. Me lo memoricé, pero para nada. Ah, me lo sacaste. Perfecto. Y bueno, pero yo estaba hablando, creo que era un círculo, creo que era un círculo. Oh, ¿y dónde estaban los círculos? Acá está el círculo. El taco, el círculo. Era una nena, ¿no? Sí, la chica. Una piba. ¿Dónde está la chica? Un colina. Bueno, tenés 30 segundos para hacer esto que estoy haciendo yo. Creo que voy a poner este. Ahí está. Y ya estaría perdiendo, digamos. Ya perdí. Claro, ya estaría perdiendo. Tacones rojos. Mi pedazo de sol, la niña de mi sol. ¿Ok? Claro, era lo que estaba atrás de los emojis. Tacones rojos. Ok. Borramos esto. Y acá vas a tener tu pizarra para escribir. Las siguientes canciones serán que aparecen por acá. A ver. Mirá estos emojis. Uy. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Desaparece. Y a plasmarlo en la tablet. A ver. Mirálo. Vos en casa podés jugar, ¿eh? Arroba Quiero Música TV. Lo hacés más rápido que Robles. Ahora, ¿qué significará perder? ¿Cuánto vamos de tiempo, chicos? De que a poco, Robles. Dale, apúrate, Tomé. No, no. Buscar los emojis me llevo muy mal. Es que nunca sabés en qué paleta están, ¿no? Claro, claro. ¿Para qué me metí en esta? Y bueno, vos quisiste que te desafiemos. Bancatela ahora. Ah, dale, ahora. Bueno, pero con el search lo encontramos todo. ¿Verdad? Ahora, ¿y ahora? No, este no sale. ¿Sabés que sí? Ok. ¿Y el significado es? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa que tenía que ser un tema con una luna? Claro. ¿Puede ser un tema de un carácter? ¿Puede ser una noche más? ¡La respuesta es correcta! Dale. Dale. Él no estaba preparado. Quiero decir que no estaba preparado. No costa. Lo adiviné en serio, pero no pensé que iba a ser eso. Pero es que mire, la luna, el más, el más me dio la clave. Una noche más. Está sonando. Recién mediamos el video en pleno supermercado. Escucha. Y en un rato vamos a hacer el challenge de una noche más, ¿ok? Porque el challenge ya está creado. Ahora, ¿cómo es el tutorial? Para llegar a hacer el challenge, lo vamos a hacer con Robles y sacar los 15 mejores. Hay más imágenes. A ver qué aparece por acá. Borro estos. Borralo, borralo. Fijate. Y es el soplido. No lo vi nunca en mi vida ese momento. El viento. Ya lo podés ir buscando, ¿eh? La cometa. La cometa. Me decía cuando tenía tres años y nos íbamos al parque de los niños en La Plata. Conía viento. Ah, no, pero no estoy buscando el momento. Mirá, después tenés el helicóptero. Que me da a diciembre del 2001. Y después tenés el cohete. No. El cohete. El espacio. No. No, está pierdo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? También lo va a tener que decir. Buscando los emojis. En tiempo real, dale. A ver. En esta pierda. ¿Qué era la cometa acá? La cometa. Ahí está. Encontraste la cometa. Oh, ¿cuál era el último, amigo? ¿Cuál era el último? Tiene que ver con el aire. Tiene que ver con volar. Tiene que ver con el espacio. Ahí están los emojis. Con algo que despega. Oh, gracias. Sos un capo. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? A ver. Ahí te digo. Ok. Despega. Y por el aire. ¿Sabes que sí? Amigo, me quedó todo el tema mío. Yo dije, te da porque dije, nada, no creo que sea otro tema. Pero sí, sí, good. Bueno, bien, bien. Me gusta que esté relacionado automáticamente esos emojis en tu cabeza que haga una conexión de tus canciones. Por el aire. Ahí está. ¿Qué más? Aparecen más emojis. Hay uno más, ¿eh? Hay uno más. Este es muy fácil de sacar. Fíjate. Tenés el rayito. Lo usa mucho Chano, el rayo este. La alarma. Semáforo. Que es muy fácil. Es muy fácil. Por acá dicen, es un llamado de emergencia, baby. Pero no hay un llamado. Si hubiese un teléfono. Claro, no hay un teléfono. Tendría algo que ver. No, pará, puse una luna. Puede ser que tenga que ver con una canción de Daddy Yankee también. Son las tres de la mañana y todo el mundo bailando. ¿Cómo se llama esa canción? Me di cuenta que me tiraste la... Bueno, te estoy dando todo tipo de datos para que lo saques. Uy, ¿cómo se va a llamar ese? La valla. No. La valla. ¿Cómo es ese? No, ese, ese, pará. Cerrado el tránsito. Bache. Que voy a estacionar. La recta. Lo tiene. Y la respuesta es... Es tuyo. La culpa la tienen los demás. Está bien, está bien. Fuertes aplausos para Robles. Che, de Olavarría al mundo. ¿Qué pasa en Olavarría? Hay familia en Olavarría. ¿Quién está allá? Prácticamente toda mi familia, que es súper numerosa, está ahí en Olavarría. Después, mi familia más íntima, por así decirlo, está en Andorra viviendo conmigo allá. Así que bueno, ahora voy a pasar la vida allá a Olavarría, a mi ciudad, así que estoy contento también por eso. Es verdad que cuando volvés ya tenés a la autobomba de los bomberos recibiendo TED y todos pasacalles que dicen Robles, bienvenido. A pleno, sí, 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 de uno. Se queda Robles. Vamos a hacer el challenge de una noche más. Otro famoso de Olavarría, porque recién estábamos hablando de Rosario, Nicky Nicole, Messi, Montegrande, Thiago Pezetacat, Horacio Cava. Claro, pero no son de Olavarría. Claro, y de Olavarría, ¿quién? Uf, no sabés que no sé. ¿Robles? ¿Vos sabés que no sé? Olavarría. Mirá, se me ocurre. ¿Cómo se llama? ¿El que hizo el show en Olavarría? No, ese es el show del Indio, pero no es de Olavarría. Ah, no es de Olavarría. No. Se hizo, el show se hizo al lado a, no sé, unos metros de mi casa. O sea, increíble lo que fue eso. Y saliste a vender choris. O sea, literal, yo miraba por la ventana, tipo así como... Tremendo. Por las dudas, parecía The Walking Dead, ¿viste? El detrás de escena y todo. No, no, terrible. ¿Es verdad que cobrabas entrar para que usen el baño en tu casa? Claro. Claro. No, cobrabas entrar. No, fue una locura. O sea, la gente haciendo gis en todos los portones. No. No, no, no te puedo explicar. Le da el vómito por todos lados. Bueno, un saludo para todos los que están almorzando a esta hora de la tarde, ¿eh? Los saludamos. Porque justo tiraba esa parte. Que era la peor parte, ¿no? Tenía que remarcar eso. Pero bueno, estuvo... ¿Tiquias? ¿Mandabas un audio? Sí. De WhatsApp y se escuchaba más al Indio que a ti. Ah, mentira. Te lo juro, por Dios. Pero, ¿y tenía señal? ¿Eh? ¿Tenía señal? Tenía señal, siempre se tiene señal. Siempre tiene señal. Que dure más de un día. Che, puesta número 10. En un rato seguimos jugando.